Bueno, señoras y señores, los dejo en compañía de Yomani, el Nene López y el acordeón de Azir Gómez. ¿Y esto qué dice? Ok, buenas noches. ¿Ahorita la gente que le gusta el vallenato? ¿Ahorita los villasonistas? Porque nos vemos de amanecida, papá. A ver qué dice, muchachos. Un viaje. ¡Vamos, Azir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Azir! ¡Vamos, Azir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!